y hola qué tal chicos cómo están espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente por el hecho de que hoy chicos venimos de vuelta con un nuevo vídeo para el canal y ya que no adivinan qué vamos a hacer hoy pues el día de hoy vamos a estar probando el nuevo auto que entró a nuestra colección y ustedes ya saben a cuál es que me refiero así es el día de ayer nos ganamos al gran prix y lo vamos a reclamar con todos ustedes no quiero decir esto pero parece que le llegó reemplazo al kilowatt no es cierto chicos el kilowatt es mi auto favorito y lo seguirá siendo ahora sí nos pasamos para la sesión de eventos y miren nada más o sea fíjese en mi tiempo ahora quiero que jueguemos unas carreras con este auto porque parce usted no saben lo difícil que fue conseguirlo ahora vamos a elegir una pista a espera tengo que equiparme lo a ver a ver dónde está dónde estás ok ahora sí ya lo tenemos aquí y nadie no lo puede quitar y pues obviamente nos tenemos que desequipar a bisbro para equiparnos al tipo por aquí lo tenemos ok y si me lo permiten quiero pedirles un favor no eso no era bueno también pero quiero que dejes tu like y que te suscribas me ayudaría es bastante ya casi somos 10k de suscriptores ahora sí sin nada más que decir comenzamos nuestro último competidor el número 95 sí sí lo entiendo hice la intro bastante tarde ok pero no me lo van a negar que esta es una de las mejores intros que hay y bueno chicos la carrera ya iniciaba hace algunos segundos y quiero hablar un poquito sobre lo que es este auto porque es que en lo personal bueno lo quise tunear de navidad pero la verdad es que no tenía demasiadas gemas tenía 30 gemas no más entonces simplemente me alcanzó para comprar un accesorio y se me acabaron y saben que es lo peor me arrepentí de haber comprado ese accesorio porque el accesorio era la bocina del auto pero esta es algo exclusiva quieren escucharla se los dije esa bocina es tan exclusiva que no la tiene ni el creador de beach buggy racing y bueno chicos a lo que vinimos vamos a ver si es que este auto vale o no vale la pena este de tenerlo en nuestra colección o utilizarlo para algunos eventos y es que sí chicos vamos a ser muy sinceros y es que este auto está muy muy roto en el videojuego este auto es muy muy veloz y su derrape y su manejo es excelente sinceramente como yo se los había hecho anteriormente fácilmente lo podría cambiar por el por el kilowatt pero pues obviamente no el kilowatt creo que es mucho más rápido que este auto pero es que parce no nos vamos a quejar del grand prix el gran prix es un auto que está tanto como la versión número 1 del videojuego y en la 2 pues obviamente aquí lo estamos utilizando y la verdad es que me ha gustado mucho no casi anteriormente no lo utilizaba cuando lo tenía pero ahora pues vamos a ver si lo seguimos utilizando ya que en nuestra cuenta de beach buggy racing no tenemos muchos autos y pues los que tenemos no es que sean la gran cosa el único es el kilowatt y pues ahorita ya tenemos al gran prix entonces ya tenemos más facilidades de poder darle competencia a otros jugadores frente a los autos y saben que es lo que me hace sentir más feliz chicos que es que esta cuenta la estoy chetando yo mismo y pues la verdad es que ya estoy mejorando mucho más los poderes me está gustando mucho el proceso de de mejorar esta cuenta y pues junto con ustedes obviamente es algo que que me motiva mucho más porque yo sé que a ustedes les encanta este videojuego y pues a mí también me gusta compartirles todo lo que pasa en esta cuenta todo lo que me pasa en el videojuego como tal si ha mirado que en algunos shorts yo trato como de compartirles a ustedes esos momentos graciosos por así decirlo o momentos raros que pasan en este juego juego porque es que a todos nos ocurre y pues yo siempre tratando como de compartirlos con todos ustedes y eso es lo shimba de este videojuego parce me gusta porque su comunidad es bastante fiel bastante activa entonces pues es algo que tanto a mí como creador me motiva a ser mucho mejor en el videojuego y pues obviamente siempre tratando de motivarlos a ustedes tanto en los eventos diarios también en carreras normales obviamente yo siempre motivándoles a que ustedes jueguen mucho más este videojuego que la verdad es que es muy muy bueno muy divertido y pues a todos los que están viendo este video nos encanta y a incluso a personas que casi no lo juegan lo miran y pues les gusta su jugabilidad también lo descargarían para jugar beach book racing y obviamente así es como se enamoran de este videojuego también chicos quiero informarles que me siento muy feliz porque la verdad es que nos faltan 500 suscriptores para los 10k o sea los 10 mil brother y pues fue algo que que no esperaba la verdad es que yo tenía la meta pues anteriormente no todas las personas saben que era llegar a mil suscriptores antes de que terminara el año y pues obviamente ya casi somos 10 mil o sea es un avance demasiado demasiado rápido que pues gracias a toda la ayuda de ustedes pues lo he podido conseguir y por eso es que estoy muy agradecido con esta comunidad tan fiel que tengo por eso el día de mañana he tenido bueno el día de mañana no el 31 de diciembre he tenido pensado traer un vídeo de hablando de deseándoles feliz año de haciendo un pequeño especial de este 2023 que ya se termina que pues la verdad es que me da mucha nostalgia porque este año ha sido como el comienzo de mi de mi trayectoria en youtube entonces pues la verdad es algo que me da mucha nostalgia pero yo sé que para el 2024 vamos a venir mucho más recargado y entonces pues vamos a traer ese pequeño vídeo yo sé que a ustedes les va a gustar lo vamos a traer en la noche y prácticamente por ahí tipo 6 bueno por a las 6 de la tarde estaría bien pues obviamente hasta que el día se termine y pues ya empezaríamos un nuevo año que la verdad es que me siento muy feliz chicos y bueno también he recibido muchos mensajes de personas o bueno si de personas como tal que quieren iniciar su carrera en youtube que quieren empezar a subir vídeos de beach boogie rising de otro videojuego y pues la verdad es que me han pedido bueno consejos de cómo empezar en este videojuego bueno como tal en youtube porque pues obviamente cada quien sube el contenido que le facilite más o que quiera entonces parce yo pues que le puedo decir ya ahorita en este 2024 sería muy chimba que muchas personas empezaran a jugar este videojuego a transmitirlo podría ser algo muy bueno la verdad es que yo les recomiendo demasiado yo cuando inicié en literal no tenía conocimiento de nada yo simplemente fue un día que se me ocurrió grabar un vídeo y pues así fue como empezó todo no sé si ustedes pueden ver entre mis en mi primer vídeo que hubo fue de stumple guys y pues obviamente no tuvo nada de visitas ese vídeo no tuvo ni calidad ni nada pues obviamente yo siempre fui mejorando poco a poco al transcurso de los días obviamente yo estaba literal como cualquiera de ustedes que quería comenzar pero no sabía cómo no tenía el apoyo de absolutamente nadie y pues inicié con un teléfono j7 prime pues la verdad es que era un teléfono bastante la guía o eje me dificultaba mucho para editar los vídeos entonces pues así poco a poco fuimos tratando de conseguir comunidad gracias a los youtubers de bisbu y racing que fueron somber julio steve esos brother que la verdad siempre me apoyaron pues obviamente cuando los empecé a conocer todo empezó a fluir mejor entonces pues la verdad es que estoy muy agradecido con ellos y pues obviamente si usted aquí también quiere empezar una nueva aventura en youtube parce mi consejo sería diciéndoles que le hagan parce porque pues la verdad es que ustedes se quedan pensando y hay veces no no tratan de o sea no toman la iniciativa y lo más difícil es empezar brother o sea usted cualquier cosa que vaya a hacer lo más difícil es empezar y si lo puede hacer hoy mismo hágalo que el tiempo está corriendo parce día tras día usted cada vez se va a volver más grande se va a volver de más edad más viejo entonces parce este tiempo que puede aprovechelo y pues obviamente si es para sacarle algo bueno dale con toda brother que aquí yo voy a estar para apoyarlos y bueno chicos hasta aquí dejamos el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que me haya regalado tu rico y hermoso like adiós chicos los amo que tengan un excelente día ya saben esperen el vídeo el 31 de diciembre que va a estar súper épico adiós saludos patroa baby de latinoamerica